Misiones con Jugo de Tigre, este dúo misionero haciendo Carapachay. Antes era otro dúo, lo comentábamos recién, la Plaza del Puma es un dúo de músicos chilenos, también muy, muy interesante. Bien, nos vamos al norte, nos vamos a Puerto Iguazú, y charlamos con Jorge Florentín, que ya está en línea, forma parte de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Iguazú. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, Miguel, y buenos días a toda tu audiencia. Gracias por la llamada. Jorge, bueno, primero que nada nos gustaría tener un poquito un panorama de cómo está funcionando hoy, en este momento, el comercio en Puerto Iguazú. Hemos hablado ya en otras ocasiones con el presidente de la Cámara y vimos un poco el impacto tremendo que fue para todo el sector, la pandemia y cómo lentamente han ido recuperándose. ¿Esa recuperación continúa? ¿Se amesetó un poco? ¿Ha impactado la presencia de turistas de Brasil o de otros lugares que están regresando a Iguazú? Sí, mirá, la sensación que por ahí tengo yo personalmente con relación a esta situación hoy post-pandemia, es que Puerto Iguazú tiene un potencial enorme, pero que está muy limitado. Si bien, por supuesto, las actividades se han ido normalizando, se han generado entendimientos nuevos, comerciales, astronómicos, hoteleros, pero no está quizás aprovechado al 100% en la posibilidad del desarrollo local debido a que, si bien el peso perdió mucha fuerza en los últimos tiempos y eso genera también que vengan vecinos brasileños y paraguayos a realizar compras aquí en Puerto Iguazú y que al mismo tiempo el turista argentino les salga muy caro viajar al exterior, decide elegir destinos nacionales y entre eso a Puerto Iguazú, con la maravilla del mundo, genera un atractivo enorme. Algo que es un reclamo histórico desde la Cámara y de los ciudadanos de Iguazú es la agilización del paso fronterizo, es como ponerle un cepo al desarrollo local, económico y social, ya que Puerto Iguazú tiene uno de los indicadores, por ejemplo, en vinotecas, tenemos más vinotecas por habitante que en casi todo el país, como en el top 2 o 3 de ciudades con cantidad de vinotecas, para un pueblito que no llega a los 100.000 habitantes, es uno de los indicadores. Lo mismo ocurre con hotelerías, con gastronomía y muchos almacenes que han crecido muchísimo alrededor, dentro de la ciudad, debido a esta explosión que se fue dando gradualmente, pero como te decía, que si bien hoy hay una actividad muy parecida a la prepandemia, en algunos rubros superó, como te decía, la parte de vinotecas, en hotelería se viene creciendo muchísimo, con turismo nacional sobre todo, empezó a hablar un poco más de turismo transgénero también, afortunadamente, pero tenemos esta limitante fronteriza, considerando que nuestros dos vecinos aquí, nosotros somos afortunados en ser una región trinacional, con dos vecinos de primera línea, una FOS de Iguazú, que es la ciudad de frontera más grande de todo Brasil, con un potencial económico enorme, son más de 300.000 habitantes, con Itaipú, que le empuja muchísimo a la actividad económica en FOS, y tenemos la ciudad del Este, que es la segunda ciudad más importante de todo Paraguay, Paraguay que es uno de los países que mejor está, o más está creciendo, en los últimos 10, 15 años, con una tasa increíble del desarrollo y crecimiento del PBI, con una inflación fija, con una moneda fuerte, y que eso podría ser tomado como si fuese un agregado más al desarrollo local de Puerto Iguazú, y que Iguazú, con estos vaivenes de la economía nacional, a veces nos conviene, a veces nos perjudica, pero en líneas generales, cuando nos conviene que la frontera esté ágil, rápida, no ocurre, hemos tenido muchísimas reuniones, hemos hecho un censo en la frontera, hemos contratado una consultora externa, que nos dio unos resultados increíbles de la cantidad de dinero que se pierde en la ciudad, y que ese dinero lo pierde el emprendedor, lo pierde el trabajador, y lo pierde el Estado en recaudar menos, porque muchísima gente desiste, renuncia, para no venir a consumir acá, por largas filas, y muchas otras personas, que en la propia fila, al darse cuenta que están teniendo mucho tiempo, desisten de ingresar a la ciudad, y todo eso nos perjudica, no solamente a Iguazú, como destino, y como ciudadanos que vivimos acá, sino inclusive la provincia, de Misiones, que también es que me daría muchísima más recaudación, y que podría generar que mucha más gente venga a invertir a Iguazú, y que Iguazú deje de ser el barrio pobre, las tres fronteras, como nos estamos acostumbrando cada vez más, viendo cómo fue Iguazú, que es una ciudad mucho más nueva, mucho más reciente que Puerto Iguazú, y nosotros, como estancados en el tiempo, viendo cómo nuestros vecinos crecen, se desarrollan, y que inclusive ellos, nos invitaron, y nos siguen invitando muchas veces, a que nos sumemos a su desarrollo, y por estas cuestiones, de decisión política, y fuertemente a nivel nacional, tanto de este gobierno, como el anterior, y el anterior también, hay una, parece que hay una decisión tomada, a que la frontera, con Iguazú, o Ciudad del Este, no se agilice, y que muchas de las medidas estas, que vivimos acá en la frontera, las decían en la escritura de Buenos Aires, y sobre todo pensando en el 6, ya muchas veces, en que las personas salgan del país, una o dos veces por año, y esta cuestión, que hemos hablado con muchos diputados, nacionales, representantes de misiones, le hemos transmitido, y han visitado, y han sufrido, ellos mismos, esta cuestión de las demoras, que se generan en la ciudad, y que limitan fuertemente, nuestro desarrollo, como ciudad misionera, excluida, fuertemente, los principales servicios públicos, que están, más desarrollados, más cerca de las grandes ciudades, o las grandes capitales, eso quería consultarte, ¿no? Te anticipaste un poco a mi pregunta, porque una de las cosas que uno vive, cuando va a Puerto Iguazú, sobre todo en ese momento, en el que hubo escasez de combustible, en toda la región, uno podía conseguir combustible, desde Posadas, más o menos, hasta Puerto Rico, de ahí para adelante, se complicaba, y en Iguazú, se complicaba mucho, después del tema, del acceso a cajeros automáticos, digamos, hay muchas cuestiones, de logística, e infraestructura, en las que claramente, también está en mucha desventaja, Puerto Iguazú, en relación a Ciudad del Este, y a FOS. Sí, exactamente, bueno, nosotros, inclusive, un socio, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara, también es Comisión Directiva, de las estaciones de servicio, a nivel provincial, que tiene su estación de servicio, aquí en Iguazú, y también venían reclamando, de esa institución, el envío de más combustible, a Puerto Iguazú, tanto Nazca, como gasoil, diésel, porque se veía venir, esta problemática de faltante, y que después, explotó en un momento, en sentido que, se disparó, tuvo que disparar el precio, porque había faltante, de gasoil también, y todo esto, tenía un trastorno, y a nosotros, como destino turístico, nos impacta de manera directa, porque venían los turistas, en sus vehículos particulares, llegaban a Puerto Iguazú, y acá se enteraban, que no había combustible, que era difícil conseguir, o que tenían que conseguirla, en el mercado paralelo, que tenían que ir rebuscándose, como delincuentes, para conseguir combustible, para volverse a su ciudad, pagando, además, sobreprecio, y pagando, además, por un producto, que no sabe, si sabe, si está adulterado o no, entonces, todas estas cuestiones, es responsabilidad directa, del gobierno central, del gobierno nacional, y que, nuestros representantes políticos, provinciales, y locales, estaban advertidos, de lo que estaba ocurriendo, y que lamentablemente, no se tomó ninguna medida, si bien, hemos tenido información, de que, en su momento, el gobierno nacional, había enviado, como una información, de que, iban a seguir enviando, la misma cantidad, de combustible, y nosotros, pedíamos, nosotros, como Cámara de Comercio, y otras instituciones más, que envíen más cantidad, porque no era suficiente, como uno de los paliativos, para, transitar, este, faltante, de combustible, que, se generaba, hasta, inclusive, cuatro o cinco horas, de demora, para acabar el combustible, en las horas pico, en los momentos pico, ¿no? Entonces, y si llega a ocurrir, en los próximos tiempos, una nueva devaluación del peso, esto no se sabe, cuándo puede ocurrir en Argentina, se va a repetir el problema, porque va a ser muy barato, para el asilero, o el paraguayo, venir a consumir, combustibles, y que, además, nos genera, una cuestión, como te decía, por un lado, el turista, y por otro lado, el propio bolsense, para realizar sus actividades, tradicionales, se encuentra imposible, pero, el cortador de césped, que es un changarín, que es un trabajador, del labor más débil, para construir combustible, tiene que ser toda una odisea, y que, inclusive, aquí en Puerto Iguazú, el gobierno municipal, ha decidido, no sé con qué criterio, que la persona que quiera cargar bidones de combustible, de más de cinco litros, homologado, antes de ir a hacer la fila, de dos, tres, o hasta cinco horas, que es un servicio, tenga que ir a la municipalidad, ver una autorización, más burocracia, que no resuelve nada, y que lamentablemente, se tendría perjudicando a muchos trabajadores, el gobierno, en lugar de ver cómo ayudar, nos terminaba complicando a muchos ciudadanos de Iguazú, para conseguir, legalmente, oficialmente, un producto, que es vital, el combustible para movilizarse, para cualquier persona, hoy es como tener luz, como tener agua, más a los que dependen del combustible, como una herramienta de trabajo. Jorge, para cerrar, bueno, el gobierno nacional anunció bonos, por un lado, para el sector público, de eso lo resuelve el propio Estado, y otro, para el sector privado, ¿tienen ustedes claridad, de cómo esto va a funcionar, y en el caso de implementarse, bueno, hay espalda, para especialmente, los pequeños y medianos, los más chicos, para hacerle frente a este bono? Bueno, por un lado, todavía no está del todo claro, cómo se va a realizar, y quiénes estarían obligados, qué gremio, y qué rubro. Nosotros tenemos información, que se ve en los medios, que sería para, rubro carne, para alguna cadena de supermercados, y que, bueno, hay una frase que dice, con el dinero de otro, es fácil hacer caridad, ¿no? Entonces, que el gobierno exija, de golpe, porque se está sumando, una paritaria reciente, que hubo un aumento importante, se va a sumar el aguinaldo, y se suma un bono más, y que eso, por un lado, al más chiquito, si es que se abre, para todo el rubro comercial, se aprieta mucho, por otro lado, genera, un respiro, para el trabajador, y que después se vuelca el consumo, pero se termina, muchas veces, exigiendo, al que tiene actividad formal, al que tiene empleo formal, y tanto ajuste, hacia la actividad formal, termina explotando, y rebotando, hacia la informalidad, Argentina tiene una ley laboral, muy, muy fuerte, muy apretada, muy rigurosa, que termina generando, que hoy, exista más empleo negro, que empleo blanco, y para cualquier emprendedor, lo ideal, sería poder tener, a todos sus funcionarios, en blanco, pero el costo laboral, y no hablo del sueldo, en forma directa, sino el costo laboral, que implica tener un empleo, en blanco, es muy alto, y más esta decisión, a veces, del gobierno, bueno, ahora se paga un bono, ahora se hace esto, y que, la empresa, muchas veces, hablando del comerciante, el pequeño, y mediano, comercio millonero, emprendedor, que no son grandes, multinacionales, ni demás, que les surgen estos costos, que no tienen previsto, y termina impactando, en esta decisión, de decir, bueno, puedo ir a sucursal, me puedo ampliar, y decide quedarse donde está, no crecer, no desarrollarse, y eso, atenta contra la inversión, contra la generación de empleo, y directamente, contra el propio trabajador, que va a tener menos posibilidades, de desarrollarse, ¿no? Tal cual. Jorge, bueno, un gusto haber charlado contigo, seguramente volveremos a molestarte, para hablar de estas cuestiones, muchísimas gracias, ¿eh? A la hora de Miguel, muchas gracias, y un saludo a toda tu audiencia. Charlábamos con Jorge Florentín, de la Cámara de Comercio, Industria de Puerto, de la Cámara de Comercio,